Con todos y con todas, bienvenidos a esta segunda jornada del primer encuentro de investigación Educación, Cuerpo y Motricidad, que lo organiza la Maestría en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad de la Segunda Corte. Esta mañana tuvimos una excelente jornada. Hoy tendremos dos ponencias en la tarde, un recital de poesía y el cierre con nuestro coordinador, el magíster Jorge Ortiz Vivas, que es coordinador de la Maestría en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad. Este programa está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca. Agradecemos a quienes se están conectando por YouTube a través de Unicauca y que están mirando esta jornada. Agradecemos también que coloquen ahí sus preguntas para que los ponentes puedan resolverlas. Nuestros compañeros de la organización van a estar pendientes de sus preguntas, de presentarlas para que se den respuestas. Vamos a iniciar con, les voy a presentar la doctora Luz Helena, hace la apertura. Hay una ponencia que es de la ingeniera Cindy Lorena Hoyos. Entonces, no sé si iniciamos o tenga algo que decir, doctora Luz Helena, de entrada para esta segunda jornada. No, yo creo que más bien como al final, ¿cierto? Para que nos escuchemos entre todos primero, todos y todas. No, bienvenidas, ¿cierto? Bueno. Bueno, doctora Luz Helena, entonces muchas gracias a los ponentes, a las personas que nos acompañan y a quienes están detrás de esta organización, a los ingenieros y a toda la Universidad del Cauca que permiten que este evento se esté transmitiendo y tenga una buena organización. Entonces, la primera ponencia para esta jornada de la tarde se denomina potencialidades de los postmillennians, inmigrantes digitales en la educación en tiempos de pandemia. Está a cargo de la maestrante Cindy Lorena Hoyos y Taz, ella es ingeniera de la Universidad Remington, auditora en NTC HQE de la Universidad del Cauca. Se postula magíster en la maestría en Educación, Estudios del Cuerpo y de la Motricidad Segunda Corte. Es directora académica y administrativa de la Corporación Sesco, en Popayán, y gerente de oficina de proyectos de la Escuela de Formación Técnica de la Universidad del Cauca. Agradecemos su presencia, ingeniera Cindy. Vamos a continuación a su ponencia. ¿Listo? Bueno, ahí me están mirando. Sí, ingeniera. La pantalla y el recuadro. Ok, perfecto. Bueno, cordial saludo a todos los presentes. De antemano agradecer el acompañarnos a este encuentro virtual donde maestrantes estamos compartiendo un poco de la formación que obtuvimos a través del programa de la Universidad del Cauca. Se les va a presentar uno de los resultados del trabajo de investigación Las Voces del Cuerpo de Jóvenes Postmillennial a través de ASMóviles en la Educación Media. Como mi compañera lo relacionó, quien les habla, ingeniera en sistemas, Cindy Lorena Hoyos. Este trabajo se realizó en la maestría en educación, estudios del cuerpo y la motricidad. Pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y exactas de la educación. Estamos adscritos dentro del grupo de salud y motricidad y mi proyecto fue encaminado en la línea de biotecnología y educación. Entonces, en esta tarde vamos a mirar un poco de uno de los resultados que se trabajó y lo trajimos hoy como una ponencia. Entonces, en este caso, las potencialidades de los postmillennial, estamos hablando de los estudiantes, inmigrantes digitales, docentes en la educación en tiempos de pandemia. Realmente este trabajo toma gran relevancia en sentido de que hace algún tiempo, ocho meses atrás, desde el 13 de marzo del 2020, estábamos en esta lúdica de la educación presencial. Para nada nos imaginábamos que iba a suceder este evento y estábamos acostumbrados, los docentes, desde nuestro rol, estábamos preocupados por orientarle a través de todo lo físico, del borrador, el tablero y demás cosas. En algún momento se torna relevante este proyecto y sobre todo los resultados y lo que se trabajó con los docentes en el establecimiento educativo privado, colegio sesgo y lingüe de la ciudad de Popayán. ¿Por qué? Porque resulta de que ahora nos encontramos así, detrás de las pantallas, los libros, los conocimientos y lúdicas, detrás de un servidor. Entonces, este tema se tornó relevante, pero hay algo que tenemos que traer aquí y son, en vez de mirar qué fue y por qué y cuáles son los errores de los profesores y cuáles son los errores de los estudiantes, vamos a presentar la potencialidad y qué vamos a hacer después de que pase esto en tiempos de pandemia. Para esto se utilizó una metodología, este trabajo se trabajó desde el área cualitativa, este tipo cualitativo y entonces hay algo y es los escenarios virtuales. En ese momento se trabajó lo relacionado por el autor, le conté, en la parte presencial. ¿Por qué? Porque el trabajo era multidisciplinar, abierto y teníamos que hacer una observación participante, hacer unas entrevistas y trabajar con la parte semiestructurada. Pero si vemos ahí en la presentación tenemos la parte copresencial, es decir, mezclar lo presencial, los estudiantes y la escena de ellos en la parte de aulas de clase y lo que estaban en los grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger, que en este caso se trabajó a Christine High desde la etnografía virtual. ¿Por qué? Estos dos complementos me permitieron traer los resultados de esos migrantes digitales, denominarlos y saber desde la sociología estábamos trabajando. Otro tipo de perspectiva, no desde mi carrera como ingeniera, algo técnico, sino que vamos a ver qué hay más allá detrás de los dispositivos como un artefacto sociocultural de acción. Ahí, con esos dos métodos, el método cualitativo, el enfoque etnográfico virtual, se pudo indagar y obtener los resultados desde los dos escenarios. ¿Listo? Y una vez obtuvimos resultados, que uno de los resultados son los post-millennial desde la sociología, entonces se nos hace pertinente traer un poco de ese lenguaje técnico que estamos usando ahora. Los docentes y los estudiantes, sobre todo los padres de familia, son o eran un poco reácidos en cuanto a lo que se refiere a la tecnología dentro de las aulas. Ahorita todo el mundo es, sí, me envió un emoji, quiere decir que sí, que ok, pero los significados desde la sociología algunos se desconocen. Entonces, estamos hablando de un emoji, simplemente como el significado del estado de quien los usa. Y emoji con Y, pues que estamos hablando, que es la adaptación, como todos los colombianos y los de acá del sur, adaptamos lo que está en otro lugar, simplemente es la adaptación de ese emoji a emoji con Y de la lengua española. Esto fue creado simplemente por un trabajador en 1990, se llama de apellido Curita, y él simplemente creó unos códigos para poder trabajar y nunca se imaginó que ese iba a ser un lenguaje universal para poder expresarse y tomarlo como expresiones del cuerpo. Los emoticones, los famosos emoticones que manejamos ahora, simplemente son emociones expresadas en un ícono. Y la idea es poder dejar un poco de toda esa terminología que se está usando ahora. Decimos, no, es que ahora voy a dejarle que este niño haga ya no un texto, sino una narrativa digital. ¿Pero por qué es eso? Simplemente porque está hecha de dedos y de números o dígitos. Ahora hablamos de hipertextos porque ya no son los textos físicos, sino los textos dentro de las hipermediaciones, como lo dice Scolari. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Simplemente es el texto pasado detrás de las pantallas. Los GIF o los gráficos, que son las mismas imágenes, que pues todos sabemos, digamos, que las imágenes son la representación como tal de algo que está en un medio o materia. ¿Listo? Y aquí continuamos con otro poco, pero en la parte tecnológica. Decimos, es que es técnico. Ok, pero cuando su docente, cuando su estudiante le llegue a preguntar a usted, profesora, ¿y qué es la tecnología? Si usted es de artes, si usted es de educación física, si usted es de otro lado, pues es lo que estamos usando. Entonces, me pareció un poco relevante traer un poco esas terminologías, así como corticas, y poder dar respuesta a esos estudiantes que vean que los docentes son los que se adaptan, pero siguen teniendo el conocimiento y siguen siendo esa guía. Entonces, la tecnología es el uso de un conocimiento científico específico para poder hacer algo reproducible. Las TIC, que es un término un poco más conocido, que es como la tecnología, la información y la comunicación. El celular, ah, es eso que le compré, es ese aparato. No, eso realmente está creado teniendo en cuenta la estructura del ser humano. Así como los computadores son pensados en el disco, como el cerebro y demás, acá simplemente se cogió como la estructura de la célula del ser humano para hacer algo estructural y funcional. El smartphone, pues el teléfono inteligente, y las apps, que es lo que se menciona por ahí, que no es sino una abreviatura de las aplicaciones móviles. Entonces, móvil, que viene de móvil, se refiere a que tú lo puedes mover. Entonces, si tenemos un computador y lo mueves, ya tenemos como tal el móvil ahí, el movimiento. Y la informática, que no es la clase de informática, sino que ahorita se ha convertido, como se investigó desde la sociología, como un componente indispensable de la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento. El artefacto como un objeto creado para, de la tecnología y a través de la tecnología. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalles. Era un poco de contextualización del lenguaje que se está manejando ahora para poderlo hacer para los docentes y demás personas que nos están conociendo, como que, bueno, y esta loca de que habla ahí de tecnología, de apps, de esto que todos escuchamos, es poder darles un poco, en términos más coloquiales, digámoslo así, a qué se refiere cada una de las cosas que estamos manejando, y sobre todo desde la parte de la sociología. Son pocetos, parecen unos zombies, se pegan a ese aparato y nadie los suelta. Y si somos un poco flexibles, no. Ahí se complica la indisciplina. De verdad que se complica mucho, mucho la indisciplina. Ojalá les quitaran ese celular al ingresar al colegio. Sería genial, sería lo mejor. Listo. Entonces, miren, ese es un relato que se extrajo de un docente, un migrante digital, cuando se investigó, lo traje un poco auditivo, para poder, digamos, que no tuviéramos como tantas, tanta lectura. El estudiante, el docente en ese momento estaba diciendo, es que esos chicos son unos pocetos. Sería genial que les quitaran esos aparatos y no los dejaran entrar al colegio. Es que si les damos un poquito de confianza con esos aparatos, se pierde todo, la indisciplina, se vuelve todo como un caos. Entonces, mi pregunta es, ¿el docente en aquel entonces estaba con esa perspectiva? Ahora, ¿qué podemos decir? Es tratar de decirle a los estudiantes, hey, ¿el docente por qué dijo eso? ¿El docente por qué? Porque en su momento solo estaba en la presencialidad. No quiere decir que el docente no sabe. No. Ojo, estudiantes. Entonces, el docente sigue siendo esa persona que se adapta. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de las directivas del Ministerio de Educación donde dijo, bueno, universidades, educación para el trabajo y desarrollo humano van a empezar al retorno, pero ciertos establecimientos van a seguir en la virtualidad. El docente simplemente se adapta. Es decir, el docente no aprendió a hablar porque ahora sabe manejar un computador. No. Decía un estudiante, los discursos cambian, decía un estudiante por ahí, cuando me pregunten en 20 años mis hijos por Classroom, le voy a decir, no me mencione eso. No me mencione eso porque eso para mí es solo tareas. Tenía que llegar este momento para que los estudiantes comprendieran de que realmente el docente sigue siendo esa guía, esa persona que tiene el conocimiento, esa persona como tal, que es la parte fundamental de la educación. Ahí quedó demostrado, digamos, en los relatos de que en algún momento ellos decían esas clases son aburridoras, esas clases que pereza, prefiero estar en mi aparato. Pero ahora ya escuchamos otros discursos porque en realidad ellos quieren retornar en su presencialidad, pero siguen siendo inmersos porque son hábiles en manejar obviamente su educación. Entonces aquí tenemos, digamos, que ahora los libros están dentro de los grupos de WhatsApp, que también se investigó en WhatsApp y Facebook Messenger. Tenemos también el equipo que ahora ya es una herramienta pedagógica obligatoria para los que tienen las condiciones técnicas. Los que no, obviamente, tienen que adaptarse a otro tipo de educación. Y tenemos, obviamente, que el docente, la potencialidad de él es que sigue siendo esa persona a través de la institución educativa que va a generar esa autorregulación por el exceso del uso de las tecnologías y aplicaciones móviles en este tiempo de pandemia. Ahora vamos a escuchar un relato de uno de los estudiantes. Es nuestro único juguete. ¿Qué más nos queda con esos ratos aburridores de clase? Si no nos conectamos con nuestro mundo, que es horrible, y hay profesores que parece que no tuvieran infancia, hay unos más tronchatorios que parece que les molesta que tengamos celular. Todos deberían ser como el profesor de inglés, que es todo bien y si nos deja utilizar el celular. Ok. Esa voz es una voz tomada, no desde una voz fonética, desde lo que conocemos que sale, pues, obviamente, de nuestros órganos, sino que es una voz que se tomó del grupo, del chat. Como les decía, la metodología y la etnografía virtual nos permite tener este contexto como artefacto sociocultural y la nueva forma de hacer investigación. Es claro que ahora casi todas las investigaciones van a tener que irse por la línea de la etnografía virtual. Entonces, en este caso se extrajo ese relato en voz. ¿Por qué? Porque en ese momento decían, el profesor que nos deja ingresar el celular, el profesor que nos deja manejar el celular, es el más chévere. Los otros parecen tronchatorios. Todos conocemos a tronchatorios en la película. Entonces, es el ogro el que restringe todo. Pero estos chicos en ese momento luchaban por ser escuchados de que ellos querían utilizar el celular, que querían hacer su tarea no en físico, sino que fuese más fácil enviarlo por un dispositivo. El relato del profesor obviamente cambia ahora, pero el relato de los estudiantes también cambió. Las potencialidades de estos chicos, ¿cuáles son? Indiscutiblemente tienen una habilidad. Esa habilidad de tener ya una herencia, de ser el futuro. ¿Por qué? Porque son el futuro. Porque los millennials somos los que nacimos después del 85, tomado, digamos, desde lo estudiado, desde William Strauss. Entonces, decimos que tomamos a estos muchachos en sentido de que un cuerpo, ojo, puede expresar infinidad de información sin necesidad de moverse, con las expresiones a través de los emoticones y demás, y las voces y los relatos que nacen en otro escenario de investigación, que para este caso sería los grupos y demás en las aplicaciones. Estamos hablando de que un cuerpo, como le dice Martínez, de 2017, de la revista de sociología, ella nos estaba diciendo a nosotros el cuerpo contemporáneo dentro de las sociedades. Ese cuerpo no necesita hablar, tú no lo necesitas ver para saber infinidad de información de ellos. Son el futuro porque los millennials ya están pasando, ya están en trabajos, ya tienen hijos, ya de todo. Entonces, tenemos que denominar a estos chicos que son la generación después de estos millennials y que obviamente ahora están configurados como sujeto que no puede estar desprendido de ese objeto tecnológico en el contexto que se investigó. Hago la aclaración que lo mismo, los mismos resultados no nos van a dar si nosotros estaríamos hablando de un contexto rural. Sabemos que allá las condiciones técnicas son totalmente diferentes, sin embargo, cumplirían algunas de las denominaciones que son la edad. Merecen un reconocimiento porque ellos en su momento estaban luchando porque se implementaran en el aula otras herramientas que no fuesen las mismas. Entonces, indiscutiblemente, esto permite que ya no los tachemos de que ellos en las aplicaciones solo están por los videojuegos, que este chico, porque está ahí simplemente, perdón, changos, un momentico, ya, vista general, como siempre, cualquier cosita que pueda pasar. Bueno, estábamos entonces en las potencialidades de los muchachos, van a tener que escuchar nuevamente el relato. Es nuestro hijo, el tema de buscar con los ratos aburridores de clase. Si no nos conectamos con nuestro mundo, que es horrible, y hay profesores que parece que no tuvieran infancia, hay unos más tronchatorios que parece que les molesta que tengamos celular. Todos deberían ser como el profesor de inglés, que es todo bien y si nos deja utilizar el celular. Bueno, entonces estábamos aquí. Ya no podemos tachar que estos chicos solamente permanecen y se permean dentro de un dispositivo y que se vuelven pocetos, como lo mencionaba un relato de un profesor, en videojuegos, ¿no? Realmente ahora son ellos los que han tenido que adaptarse a estar el tiempo que no requería para estudios dentro de estas tecnologías. Y obviamente este trabajo se vuelve relevante porque el trabajo tiene que seguir indagando, investigando, bueno, cuáles van a ser sus discursos y sus voces después de tanto tiempo de usar tecnologías, pero no en lo que les gusta, sino en un ambiente pedagógico. Ya no podemos decir que ellos son solamente para ver Facebook, para ver YouTube, para ver este tipo de aplicaciones y redes que influyen en su forma de transformarse, sino que tenemos que volver al trabajo de campo para visibilizar qué tipo de sujetos, qué tipo de cuerpo se va a construir después de que son hereditarios de una fase tecnológica. Ahora, tuvieron que indiscuirse y estar inmersos dentro de una parte tecnológica, pero para estudios. Y fuera de eso, no sabemos que vaya a venir, que tenemos que integrar para poder tener una estrategia pedagógica propia del momento. En conclusión, dentro de las potencialidades de los estudiantes y los docentes, tenemos que el inmigrante digital o migrante digital, para algunos casos, es aquel que tuvo que aprender a usar estas tecnologías y es el docente. El postmillennial, que para este caso es el estudiante, estamos hablando de que es un estudiante que está entre los grados de noveno, décimo y once, entre una edad de trece y dieciocho y que está configurado y mediado por un objeto tecnológico. Es decir, puede ser su laptop, puede ser su dispositivo electrónico y demás. Este cuerpo, que no sabemos cómo está, si está cansado, si está este, decimos que detrás de las pantallas es una aparente realidad. Ustedes pueden mirar, digamos que aquí está supuestamente todo bien organizadito, pero si volteamos la cámara para allá atrás va a estar el reguero de cosas técnicas para poder hacer una presentación. ¿Cuál es el llamado ahora? Tenemos que mirar los discursos y las potencialidades de ambos. El docente que nunca va a dejar de ser esa guía porque la mamá, ya vimos que no puede educar, ahora sí el discurso del papá cambia porque dicen, ese profesor no hace nada, pero ¿por qué le pagan por estar sentado? No, el profesor sigue siendo la guía, el profesor sigue siendo el maestro ese que le da la luz a ese estudiante para poder estudiar. Usted no, así yo sea ingeniera, yo le enseñaría cosas de informática, pero no le puedo enseñar cosas de matemática, de química. El docente, sea la parte presencial o virtual, sigue siendo esa parte fundamental que ellos creían que realmente no se necesitaba porque están los discursos. Ah, pero es que yo todo lo tengo en internet. Ah, pero es que a un clic lo que el profesor me dice yo lo investigo en YouTube. Ajá, ok, pero mira que ahora que lo puedes hacer solito no lo haces. Necesitamos esa potencialidad, esa guía, ese conocimiento, esa experiencia del profesor. Y qué podemos aprovechar de los post-millennial, los que están después de los millennial, pues que son unos sujetos hábiles, son unos sujetos hábiles en el manejo de la tecnología y el manejo de las aplicaciones móviles. En este sentido, entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ejemplo, ¿qué podemos hacer con esta figurita? Miremos aquí. Buenas tardes, mi nombre es Joan Alejandro Giménez Ramos, vengo del grado tercero con la guía sesca bilingüe y hoy les mostraré la plataforma del computador. Pues aquí lo aprendemos. Y entonces, aquí donde está esta cosita con la imagen o la letra que tú has ponido en tus clases virtuales, le hundes y aparecen estas cosas. Entonces, aquí abajito aparecen unas cositas que son clases, YouTube o Google. Y aquí, donde quieras, si aquí está lo que estás buscando, le hundes y aquí también hay más cosas. Como la cuenta, o el mail, y más cosas. Y pues aquí podemos buscar y aquí tenemos clases de las que de las que puedes meterte y si tú y si tú te vas a meter una clase, aquí le hundes y si es en clase, aquí aparecerá lo que te manda el profesor. Y aquí le hundes cuando voy a centrar a las clases. Y pues aquí en este cosito están las demás clases. Y pues aquí tenemos más cosas. ¿Listo? Entonces, miren, un niño de tercero, hábil, esa es una potencialidad. Si lo hace un niño de tercero, obviamente los niños de noveno, décimo y once, que fue la población que investigamos, se ha vuelto aún más hábil dentro de esas tecnologías. Pero tenemos un coco dentro de esta metodología, dentro de esta virtualidad, dentro de esta situación que nos ocurrió y es tanta información que ellos tienen disponible a un clic que va a tener y va a ser centrada dentro de la autorregulación en una estrategia propia del momento. ¿Qué sigue ahora? Investigar y poder hacer un modelo pedagógico que incluya las dos partes. No solamente por ahora, sino que no sabemos qué situaciones pandémicas y demás de medio ambiente se nos vengan. Entonces, obviamente, esto nos cogió fuera de base. Como sabemos que ya tenemos un trabajo de los docentes que tenían ese posible desconocimiento y miedo de ingresar en la virtualidad y ahora tenemos los hábiles que son los niños que ahora desde tercero en adelante y de hecho si cogemos un niño de primero posiblemente también haga lo mismo sin necesidad de instrucciones ni demás porque ya se vuelve hábil. Es coger esas dos partes y empezar a generar un modelo pedagógico propio del momento para poder prepararnos y que sobre todo los ambientes de aprendizaje en el aula de clase puedan ser un poco más amenos y ya no tan restringidos como antes ya no es el decomiso del celular ya no es quitarle la laptop cuando llega a clase sino que ya es mirar cómo vamos a trabajar esas dos líneas dentro de la presencialidad y la virtualidad de tal manera que se aprovechen las dos potencialidades. Aquí tenemos ya como para terminar otras para los docentes que estén conectados otras herramientas que nos ha traído Google digamos que las encontramos ahí ahorita solo estamos viendo Classroom o dependiendo de la plataforma que usa lo que es la universidad o el establecimiento educativo entonces nos centramos solo en algo el foco decía por ahí en palabras de la doctora Margarita Benjumea pasamos de una normalidad a otra normalidad porque ahora se nos volvió normal utilizar Classroom y se nos vuelve normal enviar videos y hacer chat y entonces vamos a pasar de una normalidad presencial a una normalidad virtual y siempre nos centramos en lo que necesitamos aquí está digamos Current que en este caso es una aplicación que está ahí gratuita y que la pueden usar como comunicación interna dentro de la empresa tenemos también aquí dentro de los mismos correos que ustedes manejan que es Podcast que es una herramienta para escuchar pero sobre todo ahí cuando nosotros enlazamos la cuenta tenemos revistas tenemos audiolibros tenemos un resto de cosas pedagógicas que los docentes pueden encontrar y se identifica con ese ícono ahí de los colorcitos que aparece tenemos también lo que los profesores luchan digamos que en este caso sería la impresora entonces es que ustedes la pueden conectar desde una sola vez configurar en la nube o sea en el correo y de ahí para allá no necesitan hacer nada más sino enviar los documentos pero como todavía no se nos ha obligado o sea por ahora centramos en lo que necesitamos ¿listo? y lo que les decía las citadas tecnologías y aplicaciones contribuyen es indiscutible decir de que lo que antes era difícil costoso ahorita las tecnologías no lo permiten nos permiten acercarnos a las personas tener esos contactos y relaciones humanas y de todo pero todo este engranaje de conocimientos de información a un clic sigue necesitando ese docente para poder hacer un sujeto que pueda alcanzar la autorregulación por eso en su momento Facebook en el trabajo fue una aplicación que nos permitió indagar pero ahora es una aplicación que nos da una alerta de que requerimos seguir investigando sobre la autorregulación de las tecnologías de la información y la comunicación y las aplicaciones móviles eso es como lo que quería sustentarles a través de uno de los resultados que se dio la tesis completa ya fue sustentado el 2 de septiembre en la Universidad del Cauca aprobada la tesis completa la pueden encontrar en la revista VIRF que es la revista de la Universidad de Antioquia de Educación Física ahí se encuentra la tesis y estos apartados son unos apartados que se están trabajando para publicar un artículo sobre los resultados de la tesis así que los invito a pues a nada alimentar el conocimiento a mediar dentro de esta herramientas tecnológicas pero sobre todo alcanzar como nuestros propósitos sin interesar como les digo a mis estudiantes si es dentro de una habitación detrás de las pantallas o es en las paredes de una institución muchas gracias bueno agradecemos a nuestra ponente la ingeniera Cindy Lorena Hoyos en el YouTube nos hacen una pregunta entonces procedemos a la sesión de preguntas y luego pasaremos con la doctora Luz Helena quien nos hará sus comentarios al respecto de la ponencia entonces ingeniero Armando usted va a leer las preguntas buenas buenas tardes profesora María de los Ángeles excelente ponencia ingeniera Cindy Lorena Hoyos si tenemos preguntas acá en el en el canal de YouTube tenemos la primera pregunta para la ingeniera de Joana Ortiz que dice pero en el Congreso de la República hay una sesión está en una sesión de ley para prohibir los celulares en las aulas de clase perfecto gracias por la pregunta ese fue un proyecto que se pasó en el 2019 por el congresista Alejandro Rojas pasaba como tal una un proyecto para ponerlo en ley de que se restringieran en todos los establecimientos educativos por tiempos de pandemia el proyecto derogado quedó derogado porque no pasó a segunda instancia era una de las personas que yo estaba investigando también para poder saber bajo qué terminología él decía que restringir esto entonces no se pudo lo hacía el congresista porque se basó a unos estudios del Ministerio de Educación donde decía que había unos posibles daños dentro de los estudiantes por el uso excesivo de estos celulares pero resulta que este trabajo también nos aportó algo interesante para las personas que están ahí y fue que los estudiantes dentro del aula educativa utilizaban más o menos 15 a 20 minutos máximo que era en el descanso el celular y resulta que en los grupos y demás participaciones se evidenció y se le hizo la socialización a los padres de que el exceso del uso de celular y dispositivos electrónicos estaba en casa en casa 8 9 horas y hasta las 12 o 1 de la mañana entonces la autorregulación no solamente es para ellos sino para las pautas de los padres pero el proyecto como tal quedó en stand-by se derogó muchas gracias muchas gracias a usted ingeniera Cindy también tenemos otra pregunta del profesor Jairo Enríquez él nos pregunta ¿cómo manejar este tipo de acciones educativas para usted como docente donde se mira desde otras perspectivas al ser humano como ser sujeto con otras subjetividades propias de estas personas me vuelve a leer por favor la vuelvo a repetir ingeniera Cindy ¿cómo manejar este tipo de acciones educativas para usted como docente de acciones educativas para usted para usted de donde se mira una perspectiva al ser humano como sujeto con otras subjetividades propias de estas personas perfecto profe Jairo muchas gracias bueno en este sentido entonces recordemos que la perspectiva técnica la que nosotros los los ingenieros tenemos es un poco más bueno qué es lo que necesita y para qué lo necesita usar a través de este programa y también el trabajo de investigación y de la parte sociológica se entiende que estas tecnologías están transformando a ese ser humano y por ende necesitamos una estrategia propia del momento que hice acá en la institución educativa las clases digamos que virtuales en vivo se integran y ahorita los horarios que se están haciendo para poder retornar en la presencialidad es eso coger lo que ya se tiene que es la elaboración de las guías todo como el material lúdico que se tiene en Classroom y que se trabaja una sola vez para poder decir bueno entonces estas áreas las vamos a poder dejar desde casa y estas otras áreas las vamos a trabajar de manera presencial acá en el establecimiento educativo donde yo laboro ya se ha hecho un horario borrador para poder trabajar con la copresencialidad muchas gracias muchas gracias ingeniera Cindy tenemos una última pregunta por parte de Joan Ortiz dice ingeniera Cindy la educación física por los problemas de pandemia del COVID-19 ha tocado adaptarla a la virtualidad pero es muy complejo porque la vivencia y la relación debería ser presencial perfecto pero hay algo que nosotros podemos hacer y es el aprovechamiento digamos para incentivar hay una cosa que en este trabajo se investigó que no falla y también por experiencia propia de tener como unos hijos en esas edades es los premios los premios de hecho como docente lo hago hay un hay una cosa que se llama que son las tarjetas las tarjetas para recargar algunos videojuegos las tarjetas para recargar entonces para poder que brinquen como les digo yo que sean activos para poder que hagan su educación física común y corriente y que se logre el mantenerlos sanos digamoslo dentro de lo posible es incentivarlos es incentivarlos a que ellos tienen que que mirar otra forma de poder hacer su educación física para poder no solo incentivarlos sino también ver las las ventajas de este digamos como este panorama que nos ha tocado algo que a ellos no les gusta que eso sí digamos se debe evitar es que ellos se graben los profesores están exigiendo que se graben grávese brincando haciendo tanto trote dependiendo de las edades les gusta hacerlo los pequeños pero los grandes no les gusta hacerlo entonces nos invita a nosotros para poder repensar cómo estamos trabajando en esa parte copresencial porque estamos igual presentes pero sí mirar qué es lo que a ellos realmente no les gusta ¿vale? muchas gracias y vamos con la última pregunta del profesor Juan Pablo Paredes él formula muy buenas tardes ingeniera tengo una inquietud ¿qué opina por la falta de conectividad a nivel de Colombia en especial en la región de la Amazonía y la Orinoquía? sí perfecto esa es una de las fallas que tenemos no solamente a nivel Cauca porque también en el Cauca tenemos esas fallas en ese sentido yo soy apática de criticar digamos al Estado porque si nosotros como establecimiento educativo privado no teníamos prevista esta situación sabemos que con las fallas y demás cosas que están dentro del Ministerio de Educación Nacional no se prevía esta situación ¿qué se puede hacer en este sentido? porque la idea es tratar de llegar a todos esos lugares donde no se puede llegar es centralizar si yo sé que la Secretaría de Educación de la localidad tiene internet entonces es poder hacer como las actividades y demás para poderlas focalizar donde sí hay donde no hay pues realmente como le decía una vez hablando con un profesor la educación a nivel nacional tiene muchísimas cosas que mejorar y dentro de esas los computadores que a veces los hay y se encuentran tirados dañados por uno o dos dispositivos que realmente son muy fáciles de adecuar entonces frente a esa carencia que tenemos tecnológica en todos los lugares del país lo ideal sería tratar de buscar centralizar donde está y quede cerca para poder como hacer llegar el conocimiento a todos muchas gracias ingeniera Cindy muchas gracias ingeniera muchas gracias profesor Armando Calderón por moderar lo de las preguntas damos paso entonces a la doctora Luz Helena para sus comentarios doctora Luz Helena bueno buenas tardes para todas para todos yo escuchando a Cindy como que me daba también la impresión de que hay en este momento a pesar de todo lo que se ha criticado el aula esa aula que conocemos con la repetición con el tedio con el absurdo que también ha tenido digamos el aula y que a algunos les gusta decir jaula cierto a pesar de toda esa crítica hay como una suerte de reclamo de deseo de añoranza como de un volver de volver tal verá tal vez quizás sea también un asunto de presencia de vitalidad cierto yo creo que hay otras fuerzas que también acompañan el aula que a mi modo de ver creo que es lo que también el aula virtual cierto el uso de los recursos educativos digitales también digamos hoy nos permiten pensarnos de otras maneras porque cuando tú planteas como la idea de la potencialidad yo claro o sea yo pues no soy obviamente no soy post milenio ni soy no sé si soy migrante digital pues es realmente como tal cierto pero yo sí he visto que hay como una suerte de tensión en este momento frente a la disposición del aula y de lo que acontece en el aula como un efecto realmente de formación humana de hacernos presentes y lo que cuando digo presentes no es sentado en una silla porque eso no es presencia realmente tampoco pues eso es como para una asistencia sino como como convertimos el aula como en un aula viva cierto donde realmente se realce la vida entonces me parece que dentro de lo que has planteado pues nos das como unas unas pistas yo incluso escuchándote como que me acordaba de un trabajo que venimos haciendo pues incluso el proyecto fue planteado antes de toda la pandemia nosotros en el grupo de investigación empezamos como a ver justamente la potencia que hay de los recursos educativos digitales y entonces empezamos como a a mirar el deseo de componer una suerte de cartografía heterodidáctica ustedes saben que a mí me gusta el término heterodidáctica desde las aulas red les dijimos bueno qué tal cómo reconocer esas provocaciones creativas y poéticas que producen las acciones educativas desde estos lenguajes de los recursos educativos digitales qué tal si miramos los placeres también que generan estas acciones cierto qué efectos sensibles estéticos también componen estas acciones educadoras entonces llega la pandemia y la investigación estaba como empezando entonces para nosotros también fue como una posibilidad y una potencia en sí misma de cómo nosotros miramos lo que nos estaba aconteciendo en el aula porque el aula son como rinconcitos de cada casa que algunos cubren que otros modifican que una vez se juega con el fondo porque eso tiene pues multiplicidad también de posibilidades y yo realmente creo Cindy que vale la pena como seguir desplegando más esa idea de potencialidad cierto porque yo por lo menos me ha gustado mucho la clase por aquí cierto y disfruto también mucho cuando es físico cierto pues cuando es allá en esos metros cuadrados entonces yo creo que también es un momento de caos de dificultad en las que en medio de ellos desarrollamos potencia cierto pues porque estábamos muy resistidos los profesores nos ofrecían miles de capacitaciones y todo y uno como que después como que después y nos tocó entonces eso de lo que somos capaz y de lo que es capaz el cuerpo en este momento cierto y por ejemplo ahorita con respecto a la educación física este tiene que ser un momento para que la educación física también se piense de otra manera pues porque yo creo que las formas de pensar una clase hoy por este medio también implican un nivel de exigencia muy distinto no quiere decir pues que la otra manera también pues a mí me parece que una de las mayores cosas es pensar una clase el arte de preparar una clase es creo que es un momento en el cual efectivamente nos invita nos invita nos exige nos fuerza a pensarnos distintos también como maestros y estudiantes porque también uno dice bueno el estudiante cómo se prepara para un encuentro cómo hacemos que el estudiante se haga presente en la clase cierto más allá del listado que está o no está a las 8 o a las 12 o yo no sé a qué horas cómo es que nos nos compenetramos en la clase de estas maneras y yo siento pues que también en medio de todo este caos mucha potencia cierto mucha potencia que creo que esto le va a decir otra cosa a la educación también me da susto también me da susto sí cierto pero creo que también es muy importante ahorita decía de lo del modelo bueno nosotros estamos componiendo un plano de composición heterodidáctica como para provocar el ejercicio de la acción del pensamiento en la clase y yo creo que también es lo que podemos aprender juntos profesores y estudiantes con estos medios cierto de qué es que nos hemos dado cuenta porque a veces nosotros no nos damos no nos no nos reconocemos que el estudiante en un caso sabe por supuesto más que uno porque como tú lo planteas pues es un estudiante post milenium entonces claro cómo juntar esas potencias también para obrar y para crear juntos me parece muy interesante bueno y agradezco pues como como que me provocaste como también esa reflexión y seguramente a muchos de los que estamos acá como de mirarlo también con otros ojos cierto en términos de potencia sí en términos de potencia muchísimas gracias doctora en realidad sí Cindy eso es lo que lo que deseo el deseo de un trabajo es generar esa ese deslinde como menciona una profe para poder seguir hilando y como le decía ahorita esto se vuelve una potencialidad de ambos actores porque lo ideal ahora es replantear y decir bueno qué modelo educativo ya no es constructivista ya no va a ser de escuela nueva no va a ser ambiental con énfasis académico indiscutiblemente esto tiene que dar un alto y decir vamos a tener que plantear un modelo que tenga una virtualidad ¿por qué? porque en Colombia no está regulada la parte virtual entonces si no hay desde la madre desde la parte matriz qué leyes regulan y no existe la virtualidad entonces podemos decir que yo puedo hacer cualquier cosa virtual y nadie me va a regular entonces nace esa potencialidad para poder hacer tanto modelo para poder aplicarlo en las instituciones educativas y también obviamente la preocupación de todos que el docente sigue siendo ese rol de guía y es el que va a tener que autorregular y los padres de familia tanto uso excesivo de tecnologías en estos tiempos entonces fue muy interesante todo esto y ahora sí nos van a parar bolas porque ya pasó y ya es necesario gracias bueno entonces agradecemos los comentarios de la doctora Luz Helena Gallo Cadavid y agradecemos a la ponente y Lorena Hoyos por su ponencia muy acorde a estos tiempos ¿no? nos preparamos entonces para continuar con la otra ponencia esta es nuestra segunda ponencia a cargo de los maestrantes Robin Daniel Casanova Trejo y David Arley Ortega Jaramillo su ponencia se denomina manifestaciones de la motricidad en los docentes del programa de licenciatura en educación física de la universidad Sesmac de Pasto Robin Daniel Casanova Trejo maestrante es licenciado en educación física de la universidad Sesmac actualmente es docente del área de la escuela de humanidades de esta misma universidad y el maestrante David Arley Ortega Jaramillo es licenciado en educación física de la universidad Sesmac en Pasto y docente del área de deporte y artística de la misma universidad bienvenidos a los dos maestrantes a este primer evento de investigación primer encuentro de investigación educación cuerpo y motricidad que lo organiza la segunda corte de la maestría en educación estudios del cuerpo y la motricidad de la universidad del Cauca muy buenas tardes con todos muy buenas tardes con todos nos escuchan Robin está bajito el volumen ahí profe sería mejor sí ahí ya mejor bienvenidos muchísimas gracias bueno gracias muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes tengan un cordial y caluroso saludo de paz y bien para todos las personas que nos están acompañando en este encuentro de compartir es un encuentro de compartir esas experiencias que hasta el momento hemos realizado en función de generar un proyecto de investigación me confirman por favor si estoy proyectando pantalla sí sí profesor vale muchas gracias bueno entonces para la socialización del día de hoy nos presentamos sí mi nombre es Robin Daniel Casanova Trejo nombre de mi compañero con quien compartimos estas experiencias David Arley Ortega Jaramillo pertenecemos al grupo de investigación con moción nuestra línea de investigación es la línea de corporalidad y motricidad y la persona que orienta este proceso nuestra directora es la profesora Erika Dávila a quien agradecemos todo su su acompañamiento y aportes que nos ha realizado bien como lo mencionaba la profesora María de Los Ángeles el compartir del día de hoy que tenemos para ustedes es está titulada manifestaciones de la motricidad en los docentes del programa de licenciatura en educación física de la universidad SESMAC de Pasto del departamento de Nariño sí entonces pues les agradecemos por estar acá con nosotros por escucharnos por participar y les vamos a compartir esos avances en este proceso de investigación bueno muchas gracias para todos muy buena tarde esperar que sea muy ameno este pequeño digamos así conversatorio para con ustedes entonces le vamos a dar inicio y vamos a hablar un poquito como para contextualizarlos de dónde está ubicado digamos de nuestro grupo sujeto de estudio ¿verdad? entonces pueden ver ahí miramos lo que es Colombia y nosotros estamos ubicados en el departamento de Nariño al suroccidente de nuestro país ¿vale? y nos vamos hacia la capital la ciudad de Serpresa que es San Juan de Pasto encontramos a nosotros lo que es la universidad SESMAC y en ese orden de ideas la universidad SESMAC cuenta con un total de aproximadamente de 6.500 docentes adiós que pena estudiantes y 4.000 4.000 que pena 469 docentes encontramos cinco facultades de las cuales hay 13 programas nosotros nos enfocamos en el programa de la licenciatura en educación física ¿verdad? entonces de esa manera inicia como nuestro nuestro recorrido frente a lo que es nuestro nuestro proyecto con nuestro compañero Rubén Daniel Casano Perfecto Bueno continuando con este con este campo como lo comentaba el profesor David pues iniciamos a trabajar o a buscar esa 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 ese indagar desde ese componente de motricidad que 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 se empieza a conocer en el estudio de la maestría y formulamos una descripción del problema ¿no? y como lo mencionaba en nuestra presentación en ese primer ítem que planteamos acá somos estudiantes egresados del programa de licenciatura en educación física y al ser egresados de este programa en un primer momento nos damos cuenta que ese proceso de formación ya después de conocer todo este componente de pedagogía de didáctica de educación estaba muy basado en ese componente tradicional ¿no? en ese componente de que el docente solo tiene la razón en ese componente de que los estudiantes son esas personas que solo deben aprender y repetir lo que se estaba diciendo ¿no? entonces continuábamos en ese proceso de indagación y nos dábamos cuenta que desde la fundación de la universidad que inicia como centro de estudios superiores había unos docentes que fueron formados desde ese campo de la tecnología cuando iniciaba y era esa visión de ese segundo momento que planteamos acá que es esa educación para el deporte ¿no? es esa visión de que la educación física solo se compone del deporte como tal y no mirábamos esa parte grande de lo que tiene que ver también con esa licenciatura ¿sí? entonces también hacíamos un estudio y una indagación desde ese punto de vista de los de las mallas curriculares y encontrábamos que en el transcurso de la institución de ser centro de estudios superiores de entrar en ese proceso de ser institución universitaria y ahora que se denomina universidad encontrábamos también como el programa empezaba a cambiar sus denominaciones en los espacios académicos pero en la parte de la base de la fuente pues estaban dictando como el mismo componente ¿no? iniciábamos que desde el centro de estudios superiores cuando inició la institución con su tecnología se dictaba desde una visión del deporte como tal posteriormente cuando es catalogada como universidad en sus primeros inicios miramos que se denominan esas prácticas de didácticas ¿no? pero esa práctica de lo que implica la didáctica no se la seguía manifestando sino se continuaba con ese componente de entender o comprender el deporte como tal y posteriormente ahorita con lo la propuesta nueva de esa malla curricular que se trabaja desde esas expresiones motrices en ese pues componente entonces nosotros miramos aún más esa necesidad de comprender esa motricidad ¿sí? desde su inmensidad lo podemos denominar así ¿no? porque se enfatizaba precisamente en el enseñarnos y entramos en ese proceso con el profesor David de practicar el deporte ¿sí? y prácticamente entrar en ese componente de convertirnos en esos deportistas pero no enfatizar mucho en esa diversidad que se encuentra con nuestros estudiantes cuando ya estamos en esas prácticas educativas ¿no? y llegamos a esa visión también de que todo se basaba desde la psicomotricidad ¿sí? todo era un componente de psicomotricidad y la motricidad se la visualizaba desde una visión de coordinación viso-manual coordinación viso-pedial y coordinación dinámica general ¿sí? ese era el componente de motricidad que nosotros comprendimos vivenciamos y de tal manera fue lo que nos causó esa querer cambiar esas visiones y esas perspectivas en este componente de motricidad tan grande y tan diverso que es para practicarlo bueno ahora vamos a proseguir con lo que fue nuestra justificación ¿verdad? entonces para la justificación era esa alternativa a buscar de nosotros como ingresados de la universidad si bien es cierto no hacemos parte de la facultad de educación pero estamos inmersos en nuestra universidad entonces nosotros seguimos ese proceso de pronto de querer ahondar aún más y de pronto llegar al programa ¿verdad? entonces vemos esa necesidad que tenemos y queremos brindar esa alternativa para el programa de la licenciatura en educación física de la universidad SESMA que permite ese repensar y rediseñar la manera en que se ha abordado ese proceso de enseñanza aprendizaje entonces hablamos de ese repensar ese rediseñar ese recrear ¿verdad? crear sobre lo que ya está creado o lo que ya está escrito muchas veces queda en el programa simplemente con esa parte de lo tradicional pero miren como nuestra compañera Cindy en la ponencia anterior ya vamos más allá estamos en esta problemática de estos momentos y tenemos que repensar y resignificar digámoslo así lo que es la facultad de educación ¿verdad? y eso es lo que queremos desde nuestro proyecto y ahí realizamos la investigación con los docentes del programa de la licenciatura en educación física los cuales son esos agentes encargados de la formación de los futuros licenciados de educación física y así garantizar esos procesos formativos que valoren las características propias de los individuos sus experiencias vividas sus proyecciones sus costumbres sus cualidades sus habilidades su contexto y darles a conocer que aproximadamente el 60% de los estudiantes no hacen parte de la capital entonces son de los municipios entonces es aún más estamos viendo pues esos otros contextos en los que ellos se desarrollan y qué bonito sería desde el programa vincularse más en ese aspecto ¿verdad? y al final buscamos pues los resultados de esta investigación y qué es lo que esperamos que esos sujetos esos estudiantes se encuentren también una luz valiosa ¿verdad? ¿verdad? para comprenderse y ser portadores de ese lenguaje de ese lenguaje propio digno de ser escuchado como dice ahí entendido valorado para su propio conocimiento de vida su futuro y el de los estudiantes como lo tiene la universidad que es el lema de hombres nuevos para tiempos nuevos entonces es de mucha y de gran importancia pues lo que nosotros estamos proyectando ¿verdad? bien bueno teniendo en cuenta pues lo mencionado anteriormente iniciamos con el querer comprender si y ese objetivo generar es comprender las manifestaciones de motricidad de los docentes de programa de licenciatura en educación física de la universidad CESMA para ello planteábamos en un primer momento identificar las manifestaciones que median las prácticas formativas de la motricidad de los docentes en un segundo momento es reconocer esas debilidades y esas fortalezas que se derivan de esas manifestaciones de motricidad y teniendo en cuenta que ellos son los que forman a formadores entonces buscábamos reconocer y buscamos reconocer esas debilidades y fortalezas y por último teniendo en cuenta los hallazgos que se obtengan entrar en un proceso de describir las manifestaciones de motricidad en la formación de los maestros y de las maestras en una construcción de una educación física significativa bien entonces teniendo en cuenta esto para la organización y para el cumplir nuestros objetivos pues entramos en un componente perdón por acá entramos en un componente de organizar esa área temática ¿sí? y al organizar esa área temática encontrábamos y buscábamos estos tres grandes componentes ese componente de educación ese componente de motricidad y lo que tiene que verlo relacionado con el saber de esas manifestaciones ¿no? entonces en ese primer momento pues encontramos a Kiceno que nos dice que la experiencia de educar es un acontecimiento de orden de la ética la estética y el saber ¿sí? teniendo en cuenta que la ética involucra al otro como estética un saber decir y como saber una relación con la ciencia el discurso y el conocimiento ¿no? teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que les mencionábamos anteriormente que es trabajar con esos formadores de formadores buscamos pues esa palabrita que es bien importante que es generar una formación integral ¿no? ¿cómo es su programa? una formación holística holística ¿sí? y en esto encontramos y descubrimos la unicidad pero yo canto yo hablo perdón profesor Andrea ¿será que puede silenciar su micrófono por favor? gracias muchas gracias encontramos y comprendemos humanizar a ese sujeto ¿no? cuando nosotros hablamos de esa relación o ese componente de que esa educación se basaba en una educación tradicional pues comprendemos que existen unos procesos de desigualdad ¿no? entonces buscábamos ese componente de que esa formación se genere un equilibrio ¿sí? y ese equilibrio entre el saber el hacer y el ser ¿no? donde el saber nos dice que debemos tener y comprender todos esos conocimientos esos principios esos hechos todas esas teorías pero no solo es eso en el ser humano en la docencia y en nuestros estudiantes que van a ser los que van a manejar esa educación física en toda la región ¿no? sino también ese hacer que viene desde una comprensión de tener toda esta parte cognitiva y motriz ¿sí? y a esto le integramos desde esa ser holístico desde esa unicidad del sujeto pues el ser ¿no? que tiene que ver con todas esas actitudes y valores en esa relación con el otro en ese reconocernos como seres sociales que siempre vamos a estar en contacto con el otro ¿bien? desde la motricidad encontramos que se refiere a la expresión total del ser en su existencia consciente pues no es solo el juego el deporte o las actividades de tiempo libre que comúnmente conocemos como saludables ¿no? en las que ponemos de manifiesto nuestra motricidad en cada momento en cada acción que realizamos de forma consciente e intencional nos estamos haciendo presentes y con ellos manifestamos nuestra corporeidad y nuestra motricidad ¿no? entonces en ese en ese en ese comprender la motricidad no lo que le decíamos desde esa parte de que se divida en coordinación fina coordinación gruesa coordinación dinámica general sino este comprender esa motricidad como como esa intencionalidad con conciencia del ser pues entramos en una disposición de cambiar todos esos procesos de formación y hacerlos con conciencia en un vivir el aquí y el ahora precisamente significativamente ¿no? entonces encontramos esta realidad de la motricidad y por último pues lo que significa esa acción de manifestarse ¿no? y el ser humano considera que el ser humano es un mundo en el mundo es decir como una construcción de un proyecto que busca la oportunidad de constituirse por medio del hacer el saber el pensar el sentir el comunicar y el querer y no hay un ser humano sin la unión entre estos componentes y todos estos componentes que hemos mencionado colocarlos en disposición de esa humanidad de ese ser relacional de ese encuentro con el otro para demostrar todo lo que tiene que ver con emociones sentimientos y pensamientos ¿no? entonces es encontrar ese equilibrio en estos componentes y desde ahí empezar a resignificar como lo mencionaba David esta parte de la educación física en nuestro programa y en nuestra facultad profe el micrófono gracias bueno para dar parte ya en esta situación por todo lo anterior ¿no? era necesario como preguntarse ¿no? sobre cuáles son esas manifestaciones de morticidad de los docentes ¿verdad? para ello tenemos la parte de nuestro proceso metodológico en el cual lo realizamos de manera cualitativa ¿verdad? con una etnografía está entendida como un método por el que se aprende un modo de vida de una unidad social entonces nosotros lo llevamos con ese nivel de análisis descriptivo interpretativo y eso lo trabajamos desde una etnografía educativa que es el objetivo es estudiar los acontecimientos que ocurren en esa cultura educativa para ello aportan datos descriptivos de los participantes medios o contextos actividades y creencias en este caso pues los docentes de la facultad de educación se maneja de una manera interdisciplinar ¿verdad? porque hay tanto docentes como disciplinares que son netamente licenciados en educación física pero también encontramos los sociólogos los antropólogos los filósofos los psicólogos es más tenemos a los médicos a los profesionales de fisioterapia que son los que nos aportan para para esos aspectos descriptivos mediante ¿verdad? mediante pues esa observación directa en este orden de ideas es describir esas manifestaciones ¿verdad? entonces nosotros esa etnografía educativa posee pues siete fases ¿no? la primera es la selección del diseño la determinación de la técnica el acceso al ámbito de investigación la selección de los informantes la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe para ello tenemos una técnica que fue la observación directa y los grupos de discusión y utilizamos un instrumento pues esencial que para nosotros es el diario de campo bueno entonces muy importante nosotros ese trabajo de campo que realizamos con cada uno de los docentes pero cabe recalcar que lo hicimos con los docentes disciplinares porque son que están en el campo ¿verdad? en el campo como decía la profe en ese cuadrito en las canchas en los gimnasios en los salones de danza son los que están ellos en esa actividad y nuestra investigación se basó netamente en ello muchas gracias bien bueno teniendo en cuenta este enfoque y esta construcción metodológica iniciamos en un primer proceso en ese primer proceso de focalización donde aplicando nuestras fases y aplicando nuestras técnicas entramos en esa observación y en ese registro del observado nuestros diarios de campo posteriormente continuamos con una sistematización ¿sí? ese evidenciar y tener ese reporte y finalizamos con ese componente de categorización ¿no? en estos procesos en el proceso de categorización pues hicimos el proceso de organizar nuestra información primero en unas categorías culturales posteriormente esa agrupación que se realiza entre categorías y se organiza unas categorías axiales y finalmente encontramos esas categorías selectivas de las cuales nos dieron ese primer paso en este proceso de focalización para iniciar un un pequeño comprender ¿sí? que es nuestro objetivo lo que buscamos esas primer acercamiento a esas manifestaciones de motricidad de los docentes ¿no? teniendo en cuenta estas categorías esta organización llegamos a las siguientes comprensiones de esta realidad de la motricidad de los docentes del programa de licenciatura en educación física profesor David tiene el micrófono apagado y profesor David nuevamente profesor David tiene el micrófono apagado profesor Robin los invitamos a ir por moción de tiempo ir concretando la presentación por favor gracias vale como les hablaba tenemos como nuestro capítulo la motricidad como ente transversal e interdisciplinar desde la génesis del movimiento humano y algo importante para nosotros es ese lenguaje corporal que dice que es más sincero que la verdad el movimiento nace y se exterioriza como la acción humana desde antes del ser desde el vientre de nuestra madre ya estamos en el movimiento nosotros verdad y a medida que vamos desarrollándonos ya vamos pues adoptando lo que son las capacidades físicas básicas y de acuerdo a ello pues al desarrollo y a las capacidades y las capacidades condicionales coordinativas según el desarrollo que nosotros tengamos verdad entonces qué importante que es algo que decía yo ¿no? el movimiento sin límites una mirada del lenguaje corporal traspasando esas barreras del lenguaje verbal entonces quiero que de pronto les quede como por ahí ese ese digo ese chilo por ahí ¿no? y miren que el cuerpo en movimiento intencional busca ¿no? busca esa trascendencia ese superar ese nivel integral del ser humano y no sólo del físico del deporte nada más como pues lo estábamos observando en cada una de las de digamos recibir valga la redundancia de las observaciones mediante los docentes sin juzgar tampoco entonces el cuerpo en movimiento buscamos desde esa génesis de ese movimiento como ese ser humano ¿verdad? ese ser humano integral buscamos desde los docentes que los encerremos a ellos y lograr digamos como decía Robin somos formadores también de formadores ¿no? para futuros niños jóvenes adultos porque nosotros tenemos un campo muy amplio en el cual nos podemos desempeñar entonces hay otra partecita que de lo que hablamos nosotros ese ser humano temporal ¿no? y ese y esa visión desde la motricidad que permite vivir en el aquí y en el ahora cada vez nos debemos estar transformando ¿no? cada vez debemos estar teniendo más situaciones ahondando más crear más lo que hablamos construir esa resignificación ese rediseñar ese pensar frente a lo que nosotros somos ¿no? los licenciados en educación física y no simplemente los que impartimos un deporte como tal entonces ahí también vemos ese sentir del docente ¿no? cómo se manifiesta frente a su práctica y esas manifestaciones desde su práctica pues algo por comentarles hacíamos unas algunas preguntas a los docentes y en ese orden de ideas ellos decían no, es que nosotros nos damos mucho a los estudiantes claro, la verdad a nosotros nos interesa demasiado a los estudiantes pero ¿dónde quedamos los docentes? ¿cómo nosotros creemos que nos vemos frente a las situaciones que estamos planteando ¿verdad? entonces es algo algo muy importante esa situación entonces miramos que es a través de ese movimiento de esa acción de esa experiencia digo yo de esa organización del contacto del cuerpo con otros cuerpos aunque pues ahorita nos toca desde la virtualidad pero también buscamos como sentir esa presencia ¿verdad? esa presencia digamos atrás desde un monitor desde un celular que se yo y es más hasta con los objetos que el estudiante aprenda interiorice ese aprendizaje y que es lo que buscamos que consiga hacer ese aprendizaje significativo entonces es muy muy importante todo lo que nosotros estamos manejando desde esas manifestaciones de los docentes frente a cada una de esas praxis que realizan de día a día ¿vale? entonces Profe Robby gracias bien bueno y el segundo componente la segunda categoría que organizamos nos lleva a esa conciencia intencional un análisis desde la complejidad de trascender como seres relacionales para vivir el aquí y el ahora ¿no? y es esa comprensión de ese docente que viva y practica esa conciencia intencional desde esa manifestación de la motricidad en el comprender que ese ser relacional y ese estar en cada momento y en cada situación cuando pasa tiene una complejidad ¿no? pero esa complejidad si nosotros la vivimos desde esa relación cuando el docente se comprende se conoce se identifica se auto reconoce ¿sí? tiene ese componente de identidad sabe que es la educación física sabe que la toma por vocación por profesión se identifica con ella y la vive es una manera de trascender ¿no? de igual manera esa relación de los docentes con el otro ¿no? ese cambiar esas visiones de como lo mencionábamos ¿no? tradicionales sino que encontrar como lo mencionaba ahorita la profe que podemos encontrar en los estudiantes y se puede encontrar en los estudiantes aprendizajes que son muy significativos y no solo nosotros les damos a ellos sino entramos en un proceso de reciprocidad ¿no? en un proceso de encuentro y en un proceso de compartir experiencias vivencias prácticas y no es solo decirles que deben hacer sino que todos entramos en un proceso de aprendizaje y finalizamos con esa relación con lo otro en ese ser relacional cuando se trasciende y les damos a comprender a los estudiantes les damos a comprender a las personas que participan de nuestros encuentros y eso lo mirábamos con algunos docentes que nos manifestaban ¿no? que para algunos son esos balones esa cancha esos aros pero ellos entraban en ese proceso de hacer comprender y en algunas cosmovisiones desde esa referencia que David hace que gran parte de las personas que estudian en nuestra universidad en nuestra facultad pues no son de acá y a veces lo representan con toda esa creación que tenemos ¿no? la cancha no es algo donde solo se practica ya sino es un lugar que nos permite el encuentro entonces también se trasciende y de manera consciente y de manera intencional pues con estas prácticas de estos reconocimientos y de este ser relacional ¿no? teniendo en cuenta esto pues por cuestiones de tiempo íbamos a hacer un ejercicio pero estos son los momentos son las últimas categorías que hemos encontrado que hemos comprendido que estamos que estamos en ese proceso de entrar a una fase de profundización y pues les agradecemos por la escucha y por permitirnos participar de este encuentro muchas gracias de parte de David de parte de Robin les agradecemos por estos momentos muchas gracias profesor Robin gracias al profesor Robin Daniel Casanova y al profesor David Arley Ortega por su ponencia manifestaciones de la motricidad en los docentes del programa de licenciatura en educación física de la universidad CESMAC en la ciudad de Pasto mil gracias con esta ponencia damos ahorita apertura a las preguntas que se hayan generado y luego a los comentarios de la doctora Luz Helena Gallo Cadavid quien nos está acompañando en esta jornada tanto en la jornada de la mañana como en esta jornada de la tarde procedemos a las preguntas por favor gracias profe María de los Ángeles tenemos una pregunta en el canal por Joan Ortiz profesores que tan complejo es llevar esta realidad de las manifestaciones de la motricidad a la educación física en primaria y secundaria sin una renovación docente contratado por el personal del Ministerio de Educación Nacional bien bueno mis profes está precisamente esa es nuestra argumentación y nuestra fundamentación con relación a esta investigación les comentaba que iniciábamos nuestro proceso de formación y nos pasa algo parecido con esa realidad que se vive en las instituciones públicas y es que acá en la institución las personas que vivieron esa educación física deportivizada esa educación física hasta cierto componente militarizada esa educación física del mandar del hacer del hacer y del mandar pues fue la que nos compartieron y fue esa la necesidad entonces en este sentido pues creo que con el profe David primero es comprender que la educación física permite trascender vidas permitir y comprender que esa educación física no solo es y las definiciones que nos daban preguntamos que es motricidad y nos dicen movimiento y se queda en una visión de un movimiento muy sesgada que nos lleva a lo que les comentábamos coordinación viso manual coordinación fina coordinación gruesa entonces la intención o la dificultad pues siempre es grande pero también la posibilidad de que nosotros por medio de esa nueva comprensión y esa vivencia y ese hacer valorar lo que hacemos iniciaría principalmente por cada uno de nosotros cuando nos dicen que estudia que hace educador físico yo creo que nos ha pasado a varias de nosotros no espera la educación física es una componente súper importante en el desarrollo del niño en ese componente de esa integralidad del sujeto entonces creo que la dificultad siempre está eso es lo que nos motivó a nosotros a generar esta propuesta y a querer cambiar estas realidades y encontrar que esa motricidad esa educación física esa licenciatura en educación física nos permite mucho más que lo que nos mencionaban los autores la profe Benjumea es mucho más que juego es mucho más que haga la actividad ahí es mucho más que el deporte sino que la educación física que integra esa complejidad pero esa intencionalidad también y esa trascendencia del ser humano sí entonces yo creo que buscamos es generar estos cambios pero desde la primera visión y es lo que nosotros buscamos ese ser relacional con nosotros mismos y ese ser relacional con nosotros mismos implica que nosotros le demos esa importancia a nuestros procesos y participar también en los concursos sé que hay algunas situaciones pues ya más políticas podrían hablarse que nos quedaríamos hablando toda la tarde pero participar y no dejar de querer generar esos cambios en nuestra profesión no sé profe ¿qué piensas? Muchas gracias a los profesores profe digo Armando una frase nada más para complementar creo que el cambio debe hacerse desde nosotros mismos ¿verdad? nosotros somos esos responsables de crear ese cambio si bien es cierto creo que Robin estaba hablando de las políticas pues las políticas ellos harán su trabajo nosotros debemos generar ese cambio desde nuestros niños de primaria pasar por secundaria y que nos vayamos formando como dicen desde el deporte pero el deporte no simplemente nosotros formamos desde el movimiento no formamos desde como decía yo desde ese nivel integral de ese ser humano y hacer trascender lo que es la educación física que bonito ¿no? y formar esas personas en cada uno de los aspectos ¿verdad? entonces sería empezar desde nosotros como dicen y a ver cómo podemos cambiar esas situaciones que se presentan gracias gracias a usted profe David muchas gracias excelente ponencia bueno entonces procedemos a los comentarios de la doctora Luz para los ponentes los profesores y Robin Casano doctora Luz bueno me uno como al último comentario que acabamos de escuchar yo también pienso que hay un asunto de responsabilidad profesional desde nosotros los profesores de educación física o quienes nos formamos inicialmente en esta profesión me parece que bueno yo lo he dicho pues como varias veces y a veces me da como pena pero yo siento que hay un escaso interés por la XTEM por la constitución de este saber disciplinar muchas veces claro somos criticados también señalizados pero es que también muchas veces nosotros no nos ocupamos ni siquiera de estudiar nuestra historia ¿cierto? cómo se ha constituido el saber de la educación física qué es lo que ha pasado incluso con la recepción que ha habido en Colombia porque cuando llegó la perspectiva del deporte que era un deporte no para el deporte perdón que no era una educación para el deporte sino una educar a través del deporte educar por medio del deporte pero la realmente la mayor recepción que se hizo fue educar para el deporte para formar en la técnica el desarrollo de habilidades técnicas motrices etcétera etcétera y también la recepción que se ha hecho de la psicomotricidad me parece que también se redujo porque efectivamente cuando LeBus propone todo el método de la psicokinética dentro del discurso de la psicomotricidad él amplía la perspectiva de la educación física ¿por qué? porque uno de los primeros conceptos que pone en movimiento también es el cuerpo otro otro concepto que también pone en movimiento es la misma noción de motricidad ¿cierto? que es una discusión que la educación física lo trae también de las críticas que le hizo la fenomenología del cuerpo a la perspectiva del movimiento cartesiano ¿cierto? a la concepción del movimiento mecanicista o físico que es insuficiente de explicar pero a mí me parece que la educación física se ha quedado muy cómoda con eso ¿cierto? bueno y hay otros discursos también que han entrado y que se han generado en el país hay críticas que varios colegas han hecho en diferentes zonas del país frente a la educación física ¿cómo vemos nosotros la educación física? y yo creo que cuando Robin y David hacen esa como esa indagación a los maestros ¿cierto? a los docentes sobre las manifestaciones de la motricidad en ellos es como instalarlos en la propia historia en su propia vida ¿cierto? en relación con su cotidianidad y ahí también vuelve y aparece como una escasa concepción teórica incluso de los mismos maestros de educación física ¿cierto? porque pues eso ustedes lo están mostrando entonces uno dice bueno entonces ¿dónde es que está el problema? pues ¿dónde es que radica también pues el problema? porque entonces seguimos haciendo este tipo de indagaciones sobre sentidos significados del cuerpo de la motricidad pero seguimos y la educación física sigue siendo instalándose como en una suerte de reproducción de lo mismo bueno no digo que no hayan cambios sí sí los hay pero creo que podrían ser muchos más entonces ahí pues como que efectivamente creo que ustedes ponen de manifiesto de nuevo esa esa problemática que hay en el país que hay una cierto digamos desconocimiento también teórico porque por ejemplo yo los invitaría a que busquen los autores clásicos cierto autores clásicos en relación con la motricidad porque cuando los primeros autores que proponen los primeros digamos corrientes y tendencias de la educación física pues digamos más contemporánea ellos tienen que ir a leer autores digamos de otras fuentes que la educación pues que ellos los trajeron para acá para abrir el espectro de la educación física como tal para dejar un poco como esa lectura del cuerpo acrobático y pensar un cuerpo pensante un cuerpo sintiente bueno es que todo ese discurso más fenomenológico que se instaló entre comillas a veces me parece cierto pero que que ahí está bueno y lo otro como invitarlos a en esas manifestaciones de la motricidad a los docentes de también establecer como esa junteridad con las nociones de cuerpo y educación porque la motricidad por sí misma el concepto o concepto extraído como solito pues da también unos campos de significación pero en el campo de la educación y de la educación física pues da permite otras resonancias y ustedes saben cierto recordamos que los tres conceptos fundamentales de la educación física son educación cuerpo motricidad en esas relaciones múltiples que se tejen y de la motricidad todas las diferentes manifestaciones que surgen dependiendo también del enfoque o de la corriente o de la tendencia que se esté como digamos pensando porque en cada uno de ellas hay una idea de cuerpo hay una idea de educación una idea de motricidad una forma de enseñar también como el que se enseña no es lo mismo la psicomotricidad que el deporte educativo etcétera etcétera puedan también irradiar eso al resto del país diciendo bueno seguimos seguimos preguntándonos sobre esto y bueno y qué es lo que pasa con ese escaso acercamiento epistémico porque nosotros no nos estamos ocupando de eso si se supone que estamos en facultad donde estamos formando maestros que son aquellos que van a generar procesos de transformación pues social cierto pues humana también y bueno contextual entonces me hicieron pensar pues como en eso y agradecerles a Robin perdón y a David pues por por volverme a como a recordar esa cosita como pendiente ahí con la educación física cierto que hay que seguirle digamos trabajando en términos de con mayor rigor teórico cierto bueno no muchas gracias la verdad muy rico escucharlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable a ustedes bueno me escuchan me escuchan bien me confirman porfa sí muchas gracias bueno agradecerles a todos también a quienes nos han acompañado en la jornada de la mañana en la jornada de la tarde tenemos una sorpresa muy especial hemos querido invocar la magia de la literatura para narrarnos también narrar cómo no la educación el cuerpo la motricidad narrarnos desde esta magia de la literatura con una compañera que es compañera de la segunda cohorte de la maestría en educación estudios del cuerpo y la motricidad la compañera Andrea López que es poetiza además es licenciada en español y literatura de la universidad del cauca cuenta con una especialización en lúdica educativa y es coach y en coach ontológico es co-creadora de la página letras que sana y está próxima a lanzar su libro de poesía inédita entonces Andrea te damos el espacio para que nos llenes con esa magia de la literatura y podamos también tener este espacio de narrar el cuerpo la motricidad desde esta perspectiva tan bella desde esa estética tan bella Ana hola ¿me escuchan? sí ok muchísimas gracias Eliana por este espacio por esta invitación tan significativa para mí felicitaciones a todos mis compañeros estuve muy atenta a toda la jornada un saludo muy especial a la doctora Luz Helena Gallo al profesor Jorge y un abrazo muy caluroso a todos mis compañeros voy a compartir con ustedes uno de mis poemas algunos de mis poemas que próximamente van a ser parte de mi primer publicación de mi poemario titulado cortometrajes del alma espero que sea de su agrado el día de hoy me acompaña mi primo John Freddy Orozco en la guitarra hola manito quien los saluda y por favor Eliana quiero que me confirmes el audio si me escuchas bien sí te escuchamos ok muchísimas gracias y un saludo a todos empezamos mi primer poema se titula Allá y dice así Allá a unas cuantas escalas a unas cuantas montañas llevo mi triste alma envenenada residuos de madera de lulo y de amor quedan en mi pequeña llama mi alma rebelde no se hastía de existir persigue una y otra vez aquel horizonte insensato y volátil el cual nunca se deja acariciar hoy hoy no me conozco la verdad mis miedos son otros se ven opacados por el polvo de la montaña mis gritos no tienen sentido ya el viento los aniquila los viola los desangra violenta violenta alma mía no llores ámame esta noche hazme compañía no te desanimes si el silencio penetra nuestra habitación escucha escucha como susurra la noche los sonidos cambian mis sentidos mis sentidos se agudizan y mis oídos mis oídos digieren otros atardeceres secos y carroñeros mi voz se dilata en la oscuridad mi vagina se disfraza se disfraza de inocencia pretende pasar desapercibida mi cabello daño mi rostro áspero pero cada vez más cerca más cerca al cielo a un cielo geterio y voraz cielo que carcome los huesos en una metástasis eufórica y hermosa que revive los recuerdos muertos de un pasado de un pasado gris una vida no puedo verte te busco sin cesar pero tu rostro caótico se divide una vida más allá una vida más allá donde tus ojos no alcanzan a distinguir que existo moribunda taciturna felina ebria sublime marchita mágica loca canosa anestesiada y quebrantada cuántos cuántos movimientos falsos cuántas salivas falsas cuántos dientes falsos no me mires oculta tu hígado creo que está tan añejo añejo del licor del licor que no permite amarnos mis cánidas emociones avivan la hoguera una hoguera que devora insectos y arácnidos arácnidos esquizofrénicos que perviven todo el tiempo en mi mente una vida una vida más allá una vida más allá lejos detrás de la cordillera nos separan kilómetros de silencios cultos de coca y laboratorios nauseabundos nos separan la piel las arrugas y las ideologías opositoras acompañadas de arte de arte y de drogas drogas cocaína que estimula mi sistema nervioso que dispara a la conciencia temida de mi vientre con cápsulas de hielo cápsulas de hielo que se ocultan en mis anárquicas neuronas anárquicas neuronas y manos secas empolvadas desteñidas por el sinfín del desencuentro y la afirmación de un respiro suspendido en un hilo de plata contaminado de un existencialismo barato de un existencialismo barato sobreado por el aliento de una bestia como vamos vamos bien con el sonido con el audio ok vale este es el tercer poema que es muy bello y es muy significativo para mi y me encanta poderlo compartir con ustedes el día de hoy se titula algunas veces algunas veces hoy decidí encontrar mis amorfas y calientes palabras ya no es hora de llorar se condenan los más notorios hombres por un poco de placer desnúdate y tírate en mi cama la vida me ha enseñado algunos secretos ensucia tus manos con las mías persigamos un incierto horizonte inflamado e incorrente vamos sonríe esta noche muéstrame tu mejor antifaz y tu suprema virilidad corramos por los manglares griegos y dame de una vez el mejor rincón de tu erotismo y si me miras y si me miras quedaré atrapada por unos instantes en tus tintas en tus tintas mancharás tus óleos con nuestras mentiras la anilina se encargará de lubricar mis labios tus pinceles bordearán mi cintura tu paleta alimentará por días mis sueños tal vez nos condenemos a estar juntos tal vez solo tal vez moriremos tomando un café en un viejo café fracasado por el tiempo ok en este momento les voy a compartir el último poema titulado mujer luna que hace parte de mi segundo poemar inédito que se titula vigilia espero les agrade mujer luna mujer existencia mujer afonía llevo mis secretos delineados por mi pintalabios rojos secretos de gigantes de espíritus de químeras de pesadillas de muertes que no puedo cantar de historias que enveneno en mi caja de pantora mujer luna sentada en algún andén de mi corazón corazón que no escucha corazón que ya no llora corazón sin alma corazón sin dientes corazón sin arterias corazón sin versos no existen los finales felices solo veo cuchillas en el comedor alientos entrecortados de nostalgia y cuadros de miedos como pinturas que decoran toda mi casa mujer luna mujer luna te invoco te invoco te reclamo y te busco entregame de nuevo mi sensibilidad quiero llorar quiero gritar y vaporizar todo lo que intoxica mi tacto mis oídos mis pulmones mis senos mis pensamientos y psique femenina y mis palabras fuego que solían arder en medio del diluvio exijo tu devenir absoluto que estoy dispuesta a comprender tu presencia en mis ovarios entender la alineación y mi sangrado menstrual regresa a mí con la fuerza de mis antecesoras ancestrales a mis canciones de vieja y mis temores de niña regresa a mí las almas que me embrujan con su magia sutil sus uñas irracionales y unas cuerdas de guitarra y unas cuerdas de guitarra en las noches de montaña y de vino seco quiero que regreses mis brebajes ocultos mis brebajes ocultos de subjetividad de arte de movimiento de baile de conversaciones eternas y mis reflexiones nocturnas mi reloj se aceleró no se detiene y mis pies pesan para llevar su ritmo caótico y demente devengo decencia impostora y humana conductas propuestas mejoro mi lenguaje en la calle me peino me arreglo me cepillo los dientes me perfumo pero no soy yo cuando me miro en el espejo y es un moño en mi cabeza cuando tomo el té cuando controlo mis emociones cuando medito porque me desconecté de mi hoguera interior y palpitante me recuerdo agresiva y estéticamente única del lenguaje del lenguaje exquisito o interpretativamente salvaje burbujeante en las tardes espesa en las noches clara en los amaneceres cabalgando en los paisajes de tormenta de Isaac y su María me recuerdo veloz sagaz luna furia contemplativa me recuerdo olfateándome recuerdo mis emociones gritando y así calándome junto al río me recuerdo observando el mar que enamoró y le concedió la paz a Virginia Gold me recuerdo narrando historias acompañada del erotismo y el ritual de mi conciencia me recuerdo libre me recuerdo mujer luna me recuerdo aullando y llamando a mi manada bueno espero les haya gustado mucho es un placer haber estado con ustedes en este espacio realmente me honran honran con su presencia muchas gracias Eli gracias a ti gracias gracias a ti de verdad bueno bye bye quisimos hacer incluso la la profe Elisa en su presentación en la mañana ha hablado un poco de bueno a veces como no es como difícil encontrar estos espacios de todas estas otras maneras dentro del mundo digamos lo así académico cómo encontrar esos espacios entonces pues básicamente bueno esos espacios donde entre estas otras formas de narrarnos además del lenguaje académico entonces queríamos como dar ese ejemplo también si dar ese ejemplo como esa comunión que puede haber de las múltiples maneras de narrarnos como ya lo de narrar nuestro cuerpo de narrar nuestra motricidad de narrarnos a nosotros le doy paso al profe al magíster Jorge Alberto Ortiz para ya ir cerrando el evento profe muchas gracias Eliana por permitirme y a todos los organizadores del evento por permitirme hacer este cierre de este grandioso encuentro me parece que ha sido un encuentro maravilloso donde hemos visto diversas reflexiones alrededor del cuerpo humano y la motricidad dado que me corresponde hacer el cierre de este encuentro que está realizando la segunda cohorte de la maestría en educación estudios del cuerpo y la motricidad quisiera hacer algunas precisiones que me parecen como interesantes sin tener un carácter abarcador creo que mis palabras se quedan cortas ante todo lo que ustedes han dicho hecho y mostrado hoy alrededor de las problemáticas del cuerpo y las problemáticas de la motricidad en la educación quisiera simplemente hacer algunos o traer algunos elementos que me parecen importantes dentro de todo el proceso que se hizo hoy el hecho de que hayamos visto que el cuerpo no es uno aunque puede ser uno el cuerpo es múltiple el cuerpo es complejo dado que es complejo y múltiple entonces nos damos cuenta de que se presta a diversas interpretaciones y lo que fueron las presentaciones las ponencias que hicieron cada uno de los maestrantes profesores en diferentes instituciones educativas o que se desempeñan de diversas formas profesionales nos han mostrado que las indagaciones en las poblaciones que se trabajaron que son diversas también valga la redundancia no solamente poblaciones en general sino sujetos en particular por ejemplo nos hablaron de los deportistas con situación en situación de discapacidad auditiva nos hablaron de estudiantes universitarios en digamos en un campo de formación y en un campo de desempeño profesional como es el teatro nos hablaron de los escolares que no son necesariamente de zonas citadinas pueden ser más rurales nos hablaron de los jóvenes post-millenium digamos esta categoría que está emergiendo ahora que nos parece nueva en tanto nos permite pensar al ser humano de otra forma nos hablaron de los profesores universitarios entonces todas estas miradas sobre las diversas poblaciones y sujetos hacia los cuales se está investigando nos permiten ver la polisemia del cuerpo es decir no es un cuerpo mono conceptual o estático es un cuerpo que se mueve es un cuerpo dinámico es un cuerpo que se interpreta y en esa interpretación se vive a la persona estos modos de ser del cuerpo que se expresan en estas experiencias que se mostraron hoy en estas sensibilidades que también implican las sensibilidades de los investigadores que hablan de las identidades de los sujetos que han sido investigados nos permiten identificar que hay tensiones alrededor de no solamente los imaginarios que hay sobre cuerpo sino que también nos permiten ver que hay unas emergencias hay unas maneras nuevas de interpretar el cuerpo que me parecen que son importantísimas de mostrar dado que a veces prevalecen unas formas particulares de ver el cuerpo que tal como lo han dicho algunos de ustedes están enmarcadas en lo funcional o están enmarcadas en ciencias duras o están enmarcadas en paradigmas predominantes pero también hay unos imaginarios unas maneras distintas de ver el cuerpo que permiten visibilizar digamos unas emergencias sociales culturales existenciales sobre el ser humano y que las investigaciones que hoy se hicieron que hoy se mostraron y que me parece importante enunciar como son las investigaciones de Jairo y Germán Enríquez de Elizabeth Sánchez de Karen Viviana de Franci Medina de Cindy Lorena y de Robin igual que de David nos han mostrado de que el cuerpo es dinámico el cuerpo se mueve el cuerpo se contextualiza pero el cuerpo se fuga el cuerpo se no se deja captar en su totalidad y la ciencia lo que busca de alguna manera es captar ese sentido ese sentir ese significado que tiene el cuerpo esa manera de interpretar el cuerpo pero que finalmente se queda corta ustedes lo han mostrado hoy a través de los productos que sus investigaciones están arrojando están mostrando están produciendo por eso finalmente muchas gracias a los maestrantes que nos compartieron estos desarrollos académicos alrededor de el cuerpo y esos contextos donde se están desenvolviendo ustedes muchas gracias también a quienes participaron de una u otra manera en la organización de este evento algunos los tengo muy claros otros sé que han trabajado fuertemente y de pronto si nombro algunos y no otros pues estaría cayendo como en un error de no hacer un reconocimiento total a todos ustedes por eso yo simplemente les digo muchas gracias y muchas felicitaciones a la organización ustedes con todo el trabajo que hicieron y con no solamente hoy sino anteriormente y seguramente posteriormente han logrado que este evento sea bastante exitoso el nivel que logró el evento me parece que es meritorio de lo que ustedes son de lo que ustedes hacen de lo que ustedes proyectan de lo que ustedes sueñan a la profesora Lucelena Gallo le agradezco enormemente que hubiera estado con nosotros porque no solamente nos permitió construir un diseño muy alto de muy alta calidad sobre este evento sino que también nos permitió enriquecer las reflexiones sobre el cuerpo con sus valiosos aportes esos aportes que nos permitieron ampliar horizontes alrededor del cuerpo en los conceptos de cuerpo y que nos llevaron a expandir esas reflexiones esas interpretaciones esas proyecciones que tenemos sobre el cuerpo esta calidad académica se debe también a ella pero también a quienes estuvieron participando a través del chat me parece que es importante darles ese valor porque sus preguntas también se constituyen en reflexiones que permiten profundizar en los conceptos de cuerpo de la maestría nosotros consideramos que hemos logrado un alto nivel con ustedes en ese trabajo que vienen haciendo que están haciendo desde sus investigaciones desde sus trabajos de grado pero también desde sus reflexiones personales y aquí quisiera recoger a Andrea con los aportes que nos dio a través de sus poemas dado que esas digamos composiciones que son creaciones nos permiten no solamente también hacer un reconocimiento sobre lo que es su cuerpo pero no un cuerpo objeto sino un cuerpo sujeto un cuerpo que se está manifestando a través de la literatura a través de la poesía es un cuerpo que evoca los diferentes misterios que tiene este cuerpo muy bellos esos poemas que nos acaba de compartir y finalmente pues muchas gracias a la organización de la universidad que nos permitió tener un evento de muy alta calidad al estar trabajando técnicamente en toda la presentación en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del evento mismo no me queda más sino felicitarlos agradecerles e invitarlos para que sigamos realizando este tipo de eventos gracias coordinador Jorge Alberto Ortiz él es el coordinador de la maestría en educación estudios del cuerpo y la motricidad en cabeza de él pues logró hacer esta organización y presentar este evento entonces le agradecemos su presencia pasamos a los comentarios de la doctora Luz Helena Gallo para dar finalización a esta segunda jornada doctora Luz Helena no pues después de el cierre que hizo el profesor Jorge Alberto pues realmente no me queda sino como agradecer y de alguna manera invitarlos también a que sigan no siendo solamente este primer evento sino que sigan habiendo muchos más me parece que estos son espacios muy interesantes para la maestría para la formación también en tanto podamos como compartir este este tipo de trabajos que quitan mucho tiempo que nos desgastan fines de semana días y noches y que cobran sentido en la medida que lo podamos también poner como en diálogo en relación compartirlo darlo a pensar y no pues agradecerles a todos y a todas por la presencia y y bueno que será como hasta una próxima ahí quedamos como con todas esas resonancias para seguir pensando y sintiendo una educación otra ¿cierto? quizás con mayores sensibilidades y gracias María de los Ángeles por la invitación también bueno mil gracias a ustedes doctora Lucelena Gallo por la confianza puesta en nosotros gracias a cada uno de los ponentes por sus temáticas que son muy pertinentes para este tiempo a quienes nos acompañaron en la transmisión a todos los que están conectados al YouTube desde diferentes ciudades de Colombia y a los que hicieron parte de esta organización que no aparecían ahí pero los voy a nombrar Eliana Guarnizo Armando Calderón Adriana Burbano y Catherine Burbano ellos también hicieron parte de esta organización entonces mil gracias a todos al señor Diego Inbachín la señora Pilar la señora Valentina quienes ayudaron a esta transmisión y a todo el grupo que está detrás de la transmisión de la Universidad del Cauca que soportaron este evento para que pudiera salir al aire sin ningún inconveniente mil gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada que pues esperamos que sea de provecho para ustedes mil y mil gracias damos entonces por finalizado este evento pues expresamos nuestra nuestro agradecimiento a todos los que estuvieron aquí y recuerden que pues participaron en este primer encuentro de investigación educación cuerpo y motricidad realizado por la segunda corte de la maestría en educación estudios del cuerpo y la motricidad mil y mil gracias a todos y como lo expresó la doctora Luz Helena pues esperamos que no sea esta única jornada sino que haya más para poder compartir estos espacios mil gracias a todos bendiciones gracias